¿Cómo jugar Scrabble Dash? ¿Sí? Scrabble en cartas. El Scrabble Dash es un juego de 2 a 4 jugadores. El objetivo del juego es ser el primer jugador en obtener 5 cartas Dash. Dentro de la caja encontrarán un reglamento y 3 mazos de cartas de colores distintos en su parte trasera. La preparación del juego es muy sencilla. Consiste simplemente en separar y mezclar cada mazo en 3 pilones diferentes. Recomiendo que cada jugador saque una carta consonante del mazo de las cartas consonantes que es este de acá y que el jugador que comience sea el que sacó la carta que primero aparece en el alfabeto. Por ejemplo, en este caso, suponiendo que vamos a estar jugando dos jugadores. El primer jugador saca una letra P y el segundo jugador saca una letra S. ¿Sí? Como la letra P está primero adelante de la letra S en el alfabeto, comenzará el jugador que sacó la letra P. Bien, comenzando con el juego, se reparten 3 cartas del mazo de vocales y 4 del mazo de consonantes a cada jugador en esta etapa inicial. El jugador que salió elegido para jugar primero da vuelta la primera carta dash en dirección opuesta a él para no ser el primero en leerla. ¿Sí? Si no, de lo contrario, tendría ventaja. Bien, todos los jugadores van a intentar formar una palabra acorde a la carta dash de su mano. El primer jugador en bajar las cartas para formar su palabra, que no es necesario que las baje en orden, simplemente bajando las cartas ya es el primero en hacerlo, será el ganador de la carta dash en cuestión. Por ejemplo, en este caso yo tengo las cartas M, A, N, O y puedo formar la palabra mano con mis cartas. Por lo tanto, si soy el primero en bajar las cartas, seré el ganador de la carta dash. El ganador va a proceder a descartar las cartas utilizadas colocándolas al final de cada mazo correspondiente. Luego, roba la cantidad de cartas necesarias para volver a tener siete cartas en su mano. En esta instancia del juego, puede robar del mazo de vocales o consonantes a su gusto. Si no tiene que volver a tener la cantidad de cartas de la disposición inicial. Si quiere, puede agarrar todas vocales, todas consonantes o un poco y un poco. A continuación, el siguiente jugador da vuelta la siguiente carta dash. Si nadie puede formar una palabra, la carta dash vuelve al final del mazo y se procede a sacar otra carta. En caso de empate, si más de uno baja una palabra a la vez, al mismo tiempo, nadie gana la carta dash y vuelve nuevamente al final del mazo, retirando otra más de vuelta para seguir jugando. Si un jugador no puede formar una palabra, puede optar por intercambiar cartas. En este caso, lo que va a hacer es descartar cuantas cartas quiera. Si quiere, puede descartar sus siete cartas y levantar nuevas hasta tener, obviamente, siete de vuelta en su mano. Las cartas que descarta, debe ponerlas al final de cada uno de los mazos correspondientes. Atención que al momento de intercambiar cartas, se pierde la posibilidad de competir en esa mano, mientras el resto de los jugadores siguen intentando formar una palabra. Ahora vamos a revisar los tipos de cartas dash. Tenemos cartas de longitud de palabra. Es bastante autoexplicativo. Simplemente hay que formar una palabra con la cantidad de letras exacta. ¿Qué dice la carta? Como una salvedad, entre las cartas de consonantes, hay cartas Q que vienen acompañadas de la letra U, para que sea más fácil formar palabras en español con la letra Q. En este caso, esa carta cuenta como una sola letra. Y lo mismo sucede con la carta CH. Si la carta CH viene también la CH en una misma carta. En el Scrabble Dash, cada carta se considera una letra. Incluso estas dos que tienen dos letras impresas. Seguimos con las cartas DASH del tipo de palabra, que puede ser un verbo conjugado de cualquier manera, o un nombre propio, por ejemplo, Mario o Uruguay. El último estilo de cartas DASH es de letra específica. Y aquí tenemos tres variantes. Tenemos, tiene una, empieza con y termina con. Cuando sale esta consigna, quien dio vuelta la carta DASH, da vuelta una carta del mazo de vocales o consonantes. A continuación, todos juegan también con esa carta. No tienen que tenerla en su mano, sino que pueden formar palabras con esa carta que está en la mesa. Y deben hacerlo, de hecho. Para el caso de las cartas TEMINA CON, según las reglas, solo se puede sacar una carta del mazo de vocales, porque obviamente en el idioma español no hay demasiadas palabras que terminen con cada consonante del alfabeto. Esto, por supuesto, es opcional. Y, de hecho, el juego se presta para armar las propias reglas en base a los niveles de dificultad que se quieran agregar. Como, por ejemplo, se podría estipular de antemano qué cantidad de vocales y consonantes se deben sacar para hacerlo más difícil en caso de que se desee. Bien. Lo último que vamos a mencionar es que en el Scrabble Dash en español, por lo menos en la edición de Ruival, que es la que estamos mostrando acá, licenciada por Mattel, no se incluyen cartas consonantes con las letras W, X y Z, porque consideran que formar palabras con esas letras es demasiado complicado. A mí personalmente me hubiese gustado que al menos hubiese una de cada una. Y en todo caso, si te tocan, bueno, mala suerte. Es parte del juego. Otra aclaración es que la doble L no se encuentra en una misma carta. Para formar palabras con doble L o con ELIE, se debe jugar con dos cartas de la letra L. Recordemos que para el caso de la CH y de la Q, que viene con una U, sí vienen esas dos letras en una misma carta. Bien, y eso fue cómo jugar Scrabble Dash, Scrabble en cartas. Una modalidad Scrabble muy rápida, sobre todo comparado al juego de mesa, que puede demorar bastante tiempo, en donde se premia la rapidez para formar palabras, en contraposición con su versión original. Si les gustó, por favor, consideren suscribirse al canal y darle a la campanita para no perder futuros videos. Les voy a estar dejando también en la descripción listas de reproducción con diferentes tipos de videos que van a encontrar en el canal. Yo soy Santi Sven, y nos vemos en los próximos videos.